Que tus logros sean para su gloria. Consagración de títulos. Si este año obtuviste tu título de diversificado, técnico, diplomado, licenciatura, maestría o doctorado, preséntalo delante de Dios el miércoles 29 de noviembre a las 19 horas en el Auditorium Mayor de la Frate Roosevelt. Para más información llama al 2243-2243.